El fútbol es presente. Hoy la verdad me toca llegar con mucha energía, con muchas ganas. El excapitán de la Blanquirroja, Juan Reynoso, se convirtió en el nuevo entrenador de la selección peruana. La Federación del Perú lo presentó oficialmente en la conferencia de prensa en La Videna. Una persona que hoy me honro en presentarlo, a Juan Máximo Reynoso, a quien le doy la bienvenida y a quien le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El actual entrenador, Juan Reynoso, jugó 84 partidos con la Bicolor, anotó 5 goles y disputó la Copa América de 1987, 1989, 1993 y 1999. Quedó allí nomás. Reynoso, Reynoso, va al disparo. ¡Gol! ¡Gol! Asimismo, en su trayectoria como futbolista, vistió las camisetas de Alianza Lima, Universitario Deportes, Cruz Azul y Necaxa. El último equipo que dirigió fue Cruz Azul, club con el cual fue campeón de la Liga MX 2021. Es por ello que Reynoso terminó con la mala racha de 23 años que el equipo no ganaba un torneo. ¡Gol! Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano, la novena. Y hoy en día, Juan Reynoso llega al equipo nacional con la misión de llevar a la Blanquirroja al Mundial 2026, para que los peruanos puedan volver a vivir el sueño mundialista. Creo que lo más importante que puedo decir es que el presente de cada quien va a marcar si es convocado o no.